Estamos con dos emprendedores de la parroquia Caricuado. ¿Vale la pena emprender en la casa? Sí, totalmente sí, vale la pena. Cuéntenos de la experiencia de ustedes de hacer las famosas tetas. Háblenos un poquito de esto. Lo más resumido, hay personas que dudan de esto. ¿Es posible? ¿Cuál fue el secreto? ¿Ustedes son una familia, una pareja? Cuéntenos un poquitico de esto. Bueno, básicamente, el generador de todo emprendimiento, de toda creatividad, es la necesidad. Tenemos la necesidad de estar desde la casa para tener una fuente de ingresos. Y bueno, yo soy cocinero y me encantan los helados. Entonces, quisimos ir por la parte tradicional que son los helados de tetas. ¿Que sí es rentable? Sí. Y el secreto es la constancia. Entonces, si tú la primera semana vendes dos heladitos, no puedes decaer. Tienes que seguir. Tienes que utilizar la herramienta que son las redes. Bombarda las redes, Whatsapp, Instagram, Twitter. Y tienes que ir buscando el espacio. Tienes que ir haciéndote tu espacio para ir colocando tu producto. ¿De qué se puede? Sí se puede. Nosotros lo vimos en un primer momento como, bueno, vamos a tratar de mantenernos con esto. Pero ya tenemos una visión más a futuro, más grande. Tenemos vendedores, distribuidores. Y sí.